En el rancho el caconcito terminaron doce vidas y a Manuel Torres señores le amargaron ese día le pegaron donde duele dejaron la fiera herida Javier Torres ante herido y le anda herviendo la sangre dice que a sus asesinos jamás podrá perdonarle porque lo del caconcito le traen recuerdos muy grandes Si me tenían programado ahí nos veremos después Ya se les volteó el chirrion y ahora va la de al revés Yo no habré de irme primero ni tampoco irme después De Culiacán a los llanos está cortito el camino Ya saben donde encontrarme y aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes vengan a cavar colmigo Los valientes de palabra son lejeros de pezuña Mil bestes muere el cobarde el valiente lo mazona Y Javier lo demostró desde que lloró en la cuna Y un convoy de encapullados vestidos de negro y verde Combatir a la perrada a los que se pasen de veras Por algo soy el ondeado y conmigo no se juegan Pa' mi equipo soy el uno y el catorce pa' la empresa Periódicos grandes comprometidos con la mafia Del equipo es el chapo Joaquín Loera se llama De la liga MZ y es obvio que es desambada Vía libre pa' cargamentos El cartel sigue operando los negocios funcionando Poderosos colombianos las anomalías las cobro Me gusta ser sanguinario Crónicas del cuerno de chivo Son sus balas imparables Consignar al que traicione Tiro al suelo al que lo cache Seguiremos en el equipo Que siempre será el más grande M1 o el ondeado Manuel Torres por mi par Manuel Torres por mi par Sé que extrañea sus latidos igual Extraño a Dios su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle De una esperanza De una esperanza le dimos y así Donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos muy pronto volver Que iba llegando al altar Por ahí dicen que los tramos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Pero no mi corazón A la compa general y a todo el equipo Que lo cuida viejo fierro a la verga Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle De una esperanza le dimos y así Donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tirados de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Ay, que dos parientes nos va pa' las cocas, cierro Seguimos 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 No me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Música Eres chiquita y bonita Música Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser Gavila Y que tú fueras paloma Música Ya no vivo en una loma Ya no vivo donde vivía Música Ahora vivo en una loma Música Música Aunque me cueste dinero Vamos a traer el pariente fierro Música Música Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir Música A ver un amor que tengo Música Música Montado en un buen caballo Con botas y de sombrero Música Música Siempre verán a M1 Muy alegre en sus terrenos Música Quiero que suene la banda Y que vengan los canelos Música Música Como extraño yo a mi hermano Mucho lo han de conocer Música Música Grandes jefes de la mafia Le apagaron JT Y aunque se encuentra encerrado Siempre lo protegeré Música Música No crean que ya se ha olvidado Cuando habló del cajoncito Música Música JT y el M1 Se encontraban muy dolidos Música Porque matan su familia También todos sus amigos Música 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 Y esos grandes enemigos Música 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 Como un hombre de talento Para eso soy el mejor Música Para tratar mi gente Música 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 Ay te doy un saludo hermano Música Música Porque eres de lo mejor Aquí te espero compadre Cuando salgas de prisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando tenía quince años Levanté el primer avión Con humo desconocido Pues fue mi primer jalón Pues al paso del tiempo Piloto canalizó Con la sesna de la crónica Se siente la rea mangon Levantan unos minutos Como el acapulcogón Te deja bien tranquilito Y el cerebro es un badón Y el chile pariente De la indica colombiana Me he dado unos toquesones Con la red de Panamá Me olvido de los transbordes Para viajes turbulentos La Purpupower señores También pilotí en primera Con la Cushuelo seguido Me eleva con gran finesa Y rompo aire con estilo Un aterrizaje lento Mi pecho bombía macizo Hay que chupar Hay que chupar Hay que chupar motos Hay que chupar motos a la verga Aparente fierro Toqueo todito el día Y a mi me vale madre A mi me vale verga Y este más fierro De todo tipo de motos No te toques Ya me he dado yo Pa' ser mi churrón de caído Pa' terminar la canción Bueno, ma Perro, por ahí quedó, pariente Perro Arriba el comedero Pariente Perro Es todo Puro por los sonidos Te voy a hacer contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia, ni compasión Somos dos gotas de agua Tan iguales y tan diferentes Son nuestras almas Tan iguales y tan transparentes Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Que no sabemos robar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Tan iguales y tan diferentes Tan iguales y tan diferentes Son nuestras almas Tan iguales y tan transparentes Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Que no sabemos robar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar Todas las almas Hay que otra más viejo fierro Vamos a cantar un corrido fierro Vámonos parientes ¿Estamos listos? Se llamanes se replante Gea militares ¡Échale pariente! Vámonos viejos fierro La estrategia de militares y el informe de un lengua suelta Rodearon varias privadas, la información fue correcta Ahí estaba el comandante Atrax, pero se escapó la presa Esperaban un mal encarado, cicatrices por todas partes Pa' que poseyera el mando, de cuarenta pa' adelante Pero resultó el muchacho, no comporte de maleante Caminando sin apuro, junto con su buen amigo Salió en medio del operativo, solo dijo con permiso Con su traje deportivo, inteligente mi campachino Ay no más compá Música Porque matarse un pecado, hago votos para el cielo Yo hago puntos para el mayo Música Señores de la bilicia, disculpen el no esperarlo Pero no es de cortesía Me levanten temprano Si me programan una cita, con gusto voy a esperarlo Trae un grupo de vanguardia, con charola de asesinos Fusiles de largo alcance, y fusiles a lo cortito Por ser tres, y será inteligente mi compachino Disparando una pistola, con muy buena puntería Con la izquierda un R15, disparando lo veía Ráfago también pausado, son pocos los que se elevan Música El señor hoy está preso, al que yo le estoy cantando Iniciales JT Admirado y movimentado Javier Torres es tu nombre En la mafia respetado Y tu hermano Manuel Torres Él te apoya desde afuera No más torden el ondeado Arremangan a quien sea Les corren la misma sangre Y este torre es por herencia Fierro Bleu Ese tramo de la 15 Del salado a Culiacán De cinco hasta nueve carros Seguidos los vian pasar Por veredas y por ranchos Por el monte y la ciudad De Culiacán a los llanos Del cajoncito al salado Por veredas y caminos Por donde tanto has pasado No perdemos la esperanza De otra vez verte en Clicado Pariente Compa Fostón, Fierro, viejo ¿Cuántas veces no tomamos por la plazuela, viejo? Ay, no más por las cocas Grabele, viejo Ay, no más por las cocas Está grabando, viejo Fierro Alón, salón, mi compa Fostón, viejo Ay, no más por las cocas Acuérdate cuando andamos zumbando, viejo Por la costera, fierro Se llama el Cuatro Torres Es una canción que le gusta mucho El señor por ahí, fierro Salud, compa Torito Pura esperanza, viejo Ay, no más por las cocas No me asustan los problemas Tampoco mis enemigos No me gustan los pendientes Y menos dejar testigos Me tentaron la familia Me quitaron a Tachillo Ya nos dejaron muy tristes Ya nos torres y caminos Cuerno, pechera y escuadra Acurriol y los amigos M2 tu primo hermano M1 y todo tu equipo La maría sube de noche El sol calienta de día De día y de noche pensando Como los tortugaría Si de por sí soy violento Ráfagas los retorcia Ya supieron que se siente Cuando el cuchillo trae filo Si querían llegar conmigo Porque atacaron a mi hijo Las ofensas y el abuso Las cobraré yo a mi estilo Un comando de la muerte Ven, búscate los que faltan Todo el equipo bien firmes Con R15 y Granadas A la orden de Manuel Torres Brazo armado del Mayo Zambada Un acordeón quedó triste Ya no volverá a sonar Las notas del pavimento Que le gustaba tocar Hasta nació el 4 Torres Julia Cantex Mirañará Ando con la mente en blanco Ya me tocaron la sangre Con fuerza me aguanto el llanto El daño y sin remediarme Conmigo ya se enredaron Le dijo Gonzalo Que traigan un padre Y desde los sacrosantos Porque de la muerte No van a salvarse Me destapé otra bucana Ahora me toco la mía Ya me subí a la blindada Me traje la artillería Traigo de todas las balas Viene la plebada Voy de cacería La presa ya está ubicada Como tiros blancos Los tengo en la mira Como me hierve la sangre Me duele lo que me hicieron Pagarán por traicionarme Tendrán que lidiar con eso Traigo bastante coraje Porque me torearon Ya estoy en el ruedo Mataron gente inocente Que ni la debida Pagarán por esto Y este es el apariente Y adiós mexicali Mi compa Al seis Al licenciado Y adiós las flechas Primo Traigo al diablo en la mirada Y la voz no se me corta Para seguir ordenando A los hombres que me escoltan Las manos me están temblando Pero no de miedo Es porque no se cortan Las ráfagas de los cuernos Que están respondiendo A los que me traicionan Ando listo pa'l combate Traigo el mejor armamento Son más de trescientas gente Las que navego en el ruedo Los traigo con antitanques También con bazookas Chalecos y cuernos Pa' pegarles en la madre Yo no tengo tregua Ni soy traicionero Soy de la raza del mayo Con el niño sigo firme En Culiacán me la paso Donde nací de morirme Traigo a todos mis muchachos Ando bien armado Nunca olviden esto Por cierto Yo soy Gonzalo Mi clave es el once Soy el macho prieto No más Ahí donde estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿En qué estamos estamos? Yo no estoy ¿En qué estamos? El traficante ¡Ay qué! Amigo Ejidatario A gusto saludarlo viejo Recordando las infancias viejo Fierro Se llama el baleado de las canciones Grabaciones Composiciones Amigo Larry Hernández Fierro dice Me pongo un toque de cuche Y mi persona se altera No miro monos con tranchetes Y bien traigo una loquera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Ya sea cuche original Pues me encanta la lavada Cuando los tengan cortitos Les pegaré una pasada Con el refuego que traigo Los trozo y no es paniqueada Ya cuando bajé el avión No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura Con la cron y pega más Y no más puño a la pista Y me vuelvo a levantar Solito un plano el ataque A como los voy a trozar Fierro pleno Con aceite de coser Lo mira arreglando un rifle Le he pegado unos yamones Decía que iba a haber desquite Por gentes que me atrasaron Torturaron sin medirse La bota que me robaron Me la pagaron muy caro Porque me dejaron vivo Mejor me vieran matar Pues no se la van a acabar Cuando los traigan cajuelados Les traigo uno de irrabia Me los comeré lo juro Y no voy a masticarlos Masticar yo no acostumbro Si por muerto me dejaron Me las pagarán lo juro Y a quien le queda este traje Hablen de frente y los tubos Se quedó otro corrido Pariente Fierro Yo nací para ser traficante Yo nací para un equipo maldad Yo nací y me pusieron un nombre Macho Prieto esclavé pa variar Ya sabrán al cartel que defiendo La camiseta bien puesta atrás Él se aventaba varias hazañas Como él es difícil de hallar Es de un temperamento muy fuerte Enojado ni lo quieras topar Desaparece con la mirada Eso ya lo sabe Juliakán Suele ser desconfiado el hombre Quien estos días está por demás Su pechera no se le despega Su pistola y su rifle al igual De un cartel poderoso y astuto Que a todo México hace temblar Señor Mayo Sándalo estoy firme Esperando un orden y atacar Varios días son ya de parada Varios días alegre el estar Recordando historias ya vividas Y más que faltan por remarcar En Sonora y todo Sinaloa Las pruebas bien escritas ahí están Los han visto cruzar los desiertos También se la navega en ciudad Operando de noche y de día Tecnología de alta calidad Lo más nuevo que hay en Armería También trae equipo militar Saludos Valle de Mexicali Alces y a su plebada al igual Mi compadre no me deje abajo Saludos también a Culiacán No se olviden que hay un macho prieto Ahí anda pa'l que quiera calar Aquí estaré cuidando la plaza Ya sabrán si le quieren entrar Ya sabrán si le quieren entrar Pariente Fierro Disparando una pistola Con muy buena puntería Con la izquierda un R15 Disparando lo veía Ráfago también pausado Son pocos los que se elevan El señor hoy está preso Al que yo le estoy cantando Iniciales JT Admirado y muy mentado Javier Torres es tu nombre En la mafia respetado Y tu hermano Manuel Torres Él te apoya desde afuera No más te orden el ondeado Arremangana quien sea Les corre la misma sangre Y este torre es por herencia Fierro Bleu Vamos Hola compas perrío Fierro Ese tramo de la 15 Del Salado a Culiacán De 5 hasta 9 carros Seguidos los vean pasar Por veredas y por ranchos Por el monte y la ciudad De Culiacán a los llanos Del cajoncito al salado Por veredas y caminos Por donde tanto has pasado No perdemos la esperanza De otra vez verte implicado Y tu hermano Manuel Torres Él te apoya desde afuera No más te orden el ondeado Arremangana quien sea Les corre la misma sangre Y es de Torres Por herencia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.